Este tema que vamos a tocar da mucha pena y es que el doctor Nastra habló sobre el apresamiento de su hijo y también habló la madre de la víctima, exige justicia, Villalona. Bueno, una situación que anoche pues sorprendió a todo el país, una situación que de verdad pues apena mucho y que ha dado un gran debate y es que pues Bertina de Sena Berroa, madre del joven Joshua Omar Fernández, que murió la madrugada del 16 de abril de un disparo en la cabeza tras ser asaltado por un grupo de desaprensivos, dijo que le arrancaron la vida a su hijo, lo dijo así de forma pues desconsolada y desgarrada por el dolor. Anoche pues el doctor Nastra a través de uno de los programas de Alofoco, uno de los en vivos, pues explicó todo lo que estaba pasando con la situación de su hijo que tiene me parece entre 17 y 19 años por ahí, no sé la fecha, la edad correcta. 18. 18 años, gracias Angel. Y pues esto ha copado lo que es la atención, ha desplazado todos los otros temas que pues hemos venido hablando durante esta semana. Vamos a ver videos y declaraciones sobre Nastra y la madre del obstispo Joshua. Mira, es muy lamentable ver al doctor Nastra en esta situación, porque tener un hijo así, eso es desastroso. El doctor viene del lodo, popularmente hablando, viene del suelo, viene de oportunidades. El doctor, yo me reflejo en el doctor. El doctor comenzó en las redes, picando. Cuando eso no monetizaba. La gente lo ve en las redes, lo vio en las redes, pero viene de los minas, yo creo que de Villajuana. Villajuana, de Villajuana. Villajuana en conexión con los minas porque era de la gente del lápiz. Vienen del grajo, como dice ahora, la jerga urbana. El doctor es de oportunidades que ha vivido la vida. Se topó con un amigo que se llama El Boli. Ay, ¿cómo? Porque fue el primero que le dio la oportunidad en televisión. Ah, sí, eso es verdad. Que lo llevó de Robertico. Eso es verdad. Eso hay que ser claro. Eso es verdad. Después se topa con su trabajo y su jocosidad de hacer comentarios en las redes. Se topa, se hace amigo, ya conocido, de Santiago Matías, donde él explota. Donde una parte fundamental que sin el doctor eso se ve como chueco. Y en Cacú, en ese tiempo. Ahí lo sentaba ahí. Comenzó el tipo a gustarle a la gente. De oportunidades como vivo yo. ¿Usted entiende? Que si hay una patronale en un campo, ahí tú ves estos flores en las pistas, en el motor. Para allá, porque hay que aprovechar las oportunidades. Entonces, da mucha pena. El pueblo dominicano se siente mal con el doctor Nastra. Porque es un tipo que se le ve, que quiere mucho a su familia. Que por querer tanto a su hijo, mira lo que pasó. Ojalá, y si aclare esto, y si es culpable que pague, porque él no lo está apoyando. Si él tiene algo que ver, que pague. Pero, ¿qué error cometió el doctor Nastra? Darle una libertad de vida nocturna a ese muchacho. Y cogerse los achistes. Ah, que anda con un 10, que se que yo, entrevistándolo. Le dio el sonido, el doctorcito. Hasta los dueños de discoteca lo invitaban. No, que él tiene su coro. Que llámano para acá, que le damos una botella. Para que esté aquí el doctorcito, la discoteca mía. El que le cae atrás a la discoteca, a discotequear, como dicen. Si no tiene cuarto, roba. No estoy diciendo que él está robando. Pero es una vida muy fuerte para un niño de esta edad, de doctorcito. ¿Qué debió hacer el doctor? Usted es un niño que va a entrar en la universidad ahora. Usted tiene que estar aquí antes que yo me acueste. Porque al día que usted puede salir, un sábado, a noventa, está bien un sábado, ven a las 5 de la mañana. Un viernes. Pero ahí. De jueves a lunes. No. Entonces dicen, se te fue la mano. Le diste la fama a él, ¿verdad? La fama, el doctorcito, la capita entera, el doctorcito, el doctorcito. Mujeres. Para un niño, porque un chamaquito de nada. Mujeres. Amigos. ¿Ven los amigos que tenía? De Villajuana, de su bloque. ¿Ven los amigos? Voltero. Porque todo adolescente ha pasado, pues, un tiña mala. Todo adolescente. Diga que no. Usted ha tenido sus amigos que son atracadores. Muerto, muerto. Y está muerto. Y que son vendedrogas. Me ha criado. Ah, pero a mí. ¿Tú sabes qué pasaba conmigo? Yo estaba rodeado de toda esa gente. Ladrones. Vendían droga en la esquina, en mi casa. Pero yo tenía una mamá. Y tenía una familia. Si me pasa ese Pablo de luz. Una golpeada. Usted tiene que. Mami me decía. Usted tiene que llegar aquí. Cuando estaba adolescente y enamoradito. Usted tiene que llegar aquí. A las 8 de la noche. Dice, ¿8 y 10? No. A las 8. Porque yo no estoy trabajando. Yo no pago casa. El doctor. ¿Qué debió hacer con este niño? ¿A qué decir Dios libre a uno? Porque ellos hay padres que hacen de todo. Por eso sí. Como quiera, salen más. Pero usted cumple como padre. ¿Qué es cumplir como padre? Mire. El doctor tiene su pesito. Que lo está consiguiendo ahora. Que no es rico. Sino que está en la jerga. Que por todo le pagan. Claro, claro. Mueve dinero. Mueve dinero. Mucho dinero mueve. Pero no es que es rico. ¿No entiendes? Porque el doctor es un tipo humilde. Vive bien. Vive bien. Si se siente un colmado, le pagan. Si va allí, le pagan. Claro, claro. ¿No entiendes? Y paga su objetivo. Que en la capital de este país no es fácil vivir. Que se gasta. Sí. ¿Cómo usted cumple como padre? Ah, usted es doctorcito, ¿verdad? Está cogiendo su brillo en la calle y la cosa. No, venga. Usted va a hacer un programa conmigo. Véalo ahí todos los miércoles, todos los jueves. Un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Ven, vamos a la vivencia tuya. Ponte aquí, ven, para que tú falture un canal para él. Sigan al doctorcito. Con el mismo corillo de él. Encentrarse, pero mira los talajes ese hombre. Como dicen los viejos. Mira el talaje, mira los ojos ese señor. Se ve que usa estupefacientes. No pone los tatuajes, porque aquí el doctor es con tatuajes. Estoy hablando del semblante. Sí, sí. ¿No entiendes? Debió incursionarlo en esa jerga. Donde él se estaba moviendo. Está bien, vete a la discoteca conmigo. Tú vamos, yo voy allí, ven conmigo. Ven, que tú eres el que va a cobrar. Para que él vea como tú te lo ganas. Ven, que tenemos un par en San Francisco. No, ven, usted es el que cobra. Usted es el que me busca el agua. Usted es el que lo otro. Y le mantiene la mente ocupada. En este caso, el doctorcito, cuando viene a ver, estaba nulo de eso. Pero él sabía quiénes eran sus amigos. ¿Para qué daban los amigos? Él sabía que ellos no eran pastores ni monaguillos. Pero cometían el error de involucrar a este muchacho. Involucrar a un talcita también. Que no se sabe, pero a lo que el talcita dijo, el doctorcito se sorprendió cuando ellos se montaron. Porque aquí en San Francisco antes se usaban mucho los pica-pollos chinos que iban los muchachitos adolescentes. Dame un pica-pollo, dame una de cinco piezas y pásame un refresco. Cuando la china se volteaba, el corre-corre. El corre-corre. ¿Qué pasó aquí? Ellos se tiraron a atracar dos personas que iban saliendo y cuando les quitan todo, se van a montar en el carro y le bocean. ¿Usted sabe que la gente bocea? ¡Los ladrones, ladrones! Y ellos tiran dos tiros para atrás. Y al tirar los dos tiros, matan al muchacho. Que no fue de que los fuen a matar. Porque eso era un niño 16 años. ¿Me entiendes? Sí. Entonces los padres deben saber en qué andan sus hijos. Ahora, ¿usted cumple como padre? Es como dijo Luisín Jiménez. Usted tiene cuarto. Está manejando cuarto. A ver qué es lo que tú quieres hacer. Ah, no, mira. Yo voy a poner un estudio para grabar. Para grabar los muchachos que son raperos. Yo quiero aprender esto. Fuleamos el estudio. Ya cumplí con eso. ¿No te dio eso? Le doy oportunidades. ¿Qué es lo que quiere? No dio eso. ¿Quiere estudiar? ¿En cuál universidad? Vamos. Mientras tú estás estudiando, yo te estoy basqueando. Porque estudiar sin comer no es fácil. Su lado de cabeza. Ah, no. Usted está estudiando ahí. Cójame siete materias. Que yo basqueo todo. Desayuno. Vea. Con esos cientos para que usted no tenga los bolsillos. Y vea un carrito también ahí para que usted vaya a estudiar. Ah, ¿usted quiere poner un colmado en Villajuana? Venga, doctorcito. Y le abre un crédito. Véalo ahí para que usted se mantenga de ahí, doctorcito. Pero no, él lo dejó en la calle. Tú ves que es reconocido. Lo grababa donde quiera. Ay, doctorcito. Doctorcito. Miren las consecuencias. A los padres, como es. Ahora, ellos hay padres que cumplen con eso. Y por las razones del diablo, del señor de la prenda, le salen malos. Pero la juntiña influye mucho. Mente vaga, sendero del demonio. Donde hay una mente vacía, anda el diablo al acecho, amoblando, para poder dominarte. El señor de la prenda. Esto debe ser un ejemplo para todos los artistas y figuras públicas de este país. A que a sus hijos no lo lleven. A que, mira, yo admiro a Melimer, que no muestra a su hijo en cámara. Nadie sabe quién es el hijo de Melimer. Porque ella lo ha cuidado. Pero no, amor, este muchachito, este, que yo, ¿qué? No, yo soy el doctorcito. Par de tigres. No, doctor, vamos para allá. Doctorcito, vamos para allá, bebé, que yo tengo lo mío. Que tú sabes que yo sí soy su hijo. Porque puede ser así. La gente está pensando en que ellos planean eso. Cuando vienen a ver, no. Cuando vienen los chamaquitos, son villajuanas. Beben, le hacían coro a él. El doctorcito le compraba ron. ¿Por qué eso es así? Ah, no, mira, doctor. Estamos aquí. Nosotros te cuidamos. Yo te vasqueo porque ha pasado así con nosotros. En discoteca. No, mira, manito, estamos aquí. Cualquier cosa que llevate a tu casa, tú me lo dices. Porque son cosas que se dan en la calle. Porque yo no leo comentarios de piadosos. Que dicen que no, que el plan es que él estaba atrascando. No tenía necesidad de estar atrascando, ni de vuelta tampoco. Ni un tarcita metese en eso. ¿No entiendes? Y el tarcita le dijo que es de confianza de él. Él siempre lo llamaba, ¿no entiendes? Sí, pero hay que pedirle a Dios que nos libre de una situación así. A nosotros que somos padres. Porque no es fácil. Lo que está sintiendo ese muchacho ahora. ¿Por qué? Porque está envuelto un asesinato. Si él tenía un contrato con una bebida. Si el doctor tenía un evento en Punta Cana. Si el doctor tenía un evento en Santiago. Esos eventos se caen. Se caen. No porque él tenga que ver con eso. Sino porque el de marketing de la empresa. Dicen, no hermano, para que usted resuelva eso. Vamos a pararlo. Sí, vamos a parar eso ahí. ¿No entiendes? Para no verse afectada a la marca. Exacto. Entonces le afecta económicamente y mentalmente. Que es lo más fuerte. Mire cómo se entregó. Porque a los foques dijo un millón. Puede ser mano suyo, Villalona. Y que le ofrecen un millón en efectivo que lo da Santiago Matías. Si llega al lado de tu casa, que es lo que tú. Lo vas a decir. Porque el que anda corriendo y menos si anda sin cuarto. Es difícil porque el que llegue en el barrio mío. Es más. Hay un control tan fuerte en el barrio mío. Que el que se muda nuevo, todo el mundo lo investiga. Para que tú veas donde hay gente seria. Se mudó uno nuevo. Neto. Se mudó un tipo, ahí vamos a ver. ¿Tú entiendes? Eso igual que yo me vaya a correr, yo me libre. Y yo llegue a la capital y me siento en un colmado. ¿Qué va a decir Colmadero? Este tipo tan raro por aquí. Y este rubio, ¿quién es? Que tiene dos días por aquí. Eso va así, Villalona. Sí. No es de aquí, es de Santiago. Con un millón. Con un millón. De donde yo me siento, ahí mismo llega la policía. De una vez porque es un millón de pesos que están ofreciendo. Sí. Y no te conocen, no saben la maña que tú tienes. ¿Entiendes? Entonces, este programa siempre ha dicho que deben ponerle régimo a su familia. Denle seguimiento, no le suelten la soga. Que a cualquiera, que hasta un perrito, que usted lo deje dañar un colchón y usted no le diga nada. ¿Qué va a hacer el perrito todos los días? A mí hace hacer de todo el colchón. Entonces, eso deben tomarlo en cuenta. Y lamentamos mucho. Yo que he compartido con el doctor Nathra, que es un tipo sano, un tipo bien. ¿Tú entiendes? Un tipo que no va a decir que con los chismes y responde los whatsapps y responde todo. ¿Entiendes? Esperemos en Dios que se apiade de su mente y su corazón y le dé paz y tranquilidad hasta que esto se resuelva. Porque dar viaje a una fortaleza y a un palacio no se lo deseo a nadie. Mira, este caso para mí, desde mi punto de vista, aunque haya pasado, fue hace un mes, es un caso que está nuevo, que hay que esperar a las investigaciones. Y ahora mismo hay una información de último minuto, la podemos ver ahí. Dice que el doctorcito, según el Ministerio Público, mandó a lavar y a ocultar el vehículo usado el día del crimen. Esa es una información que ha salido de último minuto. Vamos a ver si puedo buscar la información ya más a detalle para dar el contexto aquí. Y ya, por supuesto, esta información estará completa en el portal de Lenor en unos minutos. Entonces, según dice el Ministerio Público, Wesley Vicen Carmona, hijo del doctor Nasra, pues le pidió al taxista Danil Ramírez que lavar y ocultara el vehículo donde trasladaban el día del atraco donde murió el joven Joshua Fernández, de 16 años. Según la información, pero son 18. Bueno, hay una confusión con la edad, con el fallecido. Según establece la solicitud de la medida de coerción que ya se le va a presentar a... También Villalón, agregar que el taxista indicó que el doctorcito, quien asegura es un cliente fijo de confianza, le dijo a las 1 y 51 de la mañana que pasara a buscar a Chiquito, que es uno de los matadores, en Villajuana, oye lo que acabo de decir. Y este, a su vez, le pidió por WhatsApp, buscar a Luis, el otro implicado, del también referido sector, y luego llevarlo al barquís. Es decir, que él lo mandó a buscar. Para estar con él. Para estar... Cuando viene a ver el guardado. Claro, claro. Él sabía lo que eran los... El doctorcito me llamó por WhatsApp y me dijo que vaya a buscarlo. Porque fui cuando llegué, esperé por ellos 10 o 15 minutos fuera del lugar. Cuando ellos se montan, doy la vuelta para irme por la misma calle que vine, y ahí se desmontaron Chiquito y Luis. Chiquito y Luis, solo acusados de darle muerte a este joven. Por eso está detenido el hijo del doctor. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es determinar cuál es el grado de implicación y qué cargo se le estarían solicitando en su contra. Oye, otra cosa. Lo loco tampoco. En un principio declaró que pensaba que ambos iban a buscar otra persona, pero que el segundo después Luis y Chiquito atracaron a tres personas. Lo que llevó a preguntarle al doctorcito. Mientras ellos están atracando, el doctorcito está en el carro. ¿Tú entiendes? Lo que llevó a preguntarle al doctorcito, que estaba en el vehículo, sobre lo que estaba ocurriendo. El tarcito asustado. Que fue el meneo. ¿Y qué fue lo que tú me metiste, mi hijo? ¿Tú entiendes? Porque es uno, un tarcista de confianza. Ellos estaban atracando como a tres personas. Entre ellos, una chica, dice el tarcista. Ahí le digo a Wesley, Vince Carmona, el doctorcito, papá, y eso, y esta loquera que me metieron. Bueno. A lo que el doctorcito respondió una mala palabra. Loco, yo ni sé. Eso fue lo que dijo el doctorcito cuando el tarcista asustado le pregunta al doctorcito, ¿y qué es lo que tú me metiste? ¿Y qué importa fue que tú me metiste, que también están atracando? ¿Tú entiendes? Y el tarcista, como hay un atraco y se montan con él, si él frena o se apea, hay problema. Hay problema, lo pueden avaliar. Quizás el tarcista aceleró o siguió por miedo que le pasara algo al chamaquito, porque sabe de quién es hijo. Y mira, mira, mira dónde va. Pero ahora, el tarlui y el tarchiquito son dos abusadores. Esos tipos hay que darle una pela desde que lleguen ahí. Desde que lleguen a ese cuartel, esa puerta le tiene que darle una pela por abusadores que son. Mire, este fue el que se entregó ahorita. Sí, mira, ese fue el que se entregó, le dicen chiquito. Vimos ahorita, cuando se fue entregando. Mira, es un caso, lamentablemente, ¿verdad? Como tú dices, involucraron al pobre chamaquito. Involucraron al pobre chamaquito. El tarcista también involucrado. Ahí está la versión del tarcista, donde él le pregunta, ¿y en qué fue que tú me metiste? Y el doctorcito le pregunta, pero yo no sé, pero es que lo que estos tigres están haciendo. Cualquiera dice, ¿por qué ellos no se embalaron los dos? Porque yo me siento y me embalo con el doctor, pues vamos a ver estos tigres agotados aquí, mañana resolvemos, ¿me entiendes? Pues como quiera hasta el bobo, digo yo. Quizá yo en el momento no pensaron en eso, y imagínate, el doctorcito conocía bien esos dos componentes que él tenía ahí. Él se montó con ellos, no se había montado con ellos. Él lo mandó a buscar. Él lo mandó a buscar, sabía, de lo que ellos tenían, ¿verdad? Con el de 30, ellos tenían todo eso. Y él sabía, él estaba claro de que andaba con dos tigres. No, cuando vinaban en vaqueo, no, para que me cuiden. Claro, claro. El doctorcito, que lamentablemente, ¿verdad? Un niño de 18 años que iba a empezar ya a la universidad y todo eso, el doctor le estaba dando una influencia en las redes. El doctor le entendió que era el momento de quizá darle una influencia en las redes. Él como padre, ¿verdad? También siempre el doctor se vio preocupado por la situación de su hijo, que su hijo estaba un poquito rápido en la calle. Pero es como tú dices, o sea, el doctor no le puso un stop. El doctor le aplaudía todo. Papi, me dejan una cuenta aquí, los tigres, de tanto. Ah, papá, apágala. ¿Me entiendes? Era muy apoyador. Mi hermano, o sea, como yo siempre digo, no había régimen de consecuencias. Un hijo mío me hace una vaina así. Y yo con cuarto dije, no, porque me dejaron aquí. Y yo, vea, pague eso y que sea la última vez. Para la próxima que pase, hasta lo voy a meter preso a usted. Porque usted es lo que me esté robando a mí. O sea, no lo amenazaba. Le daba, él le daba demasiado libre al verdrillo, al doctorcito. Le aplaudía todo. Pero yo lo que decía, que él lo esperaba en los sitios de comida rápida afuera, para que él le hiciera y deshaciera, ¿verdad? O sea, demasiado apoyador el doctor. Entonces, este chamaquito no tenía un régimen de consecuencias. Mire, el taxista alega que tanto él como el doctorcito le reclamaron a los otros dos cuando se montan en el vehículo sobre lo hecho que habían cometido. Y luego llevó a Wesley a la discoteca. Después de eso, ¿él sigue? Él sigue, sí. A otra discoteca. Él lo lleva a la discoteca Mini. Y a los otros dos lo lleva a Villahuana. Entonces, usted lo que tiene que hacer, este muchacho, sin pensarlo, llamá a su papá, mira, pasó esto, esto y esto, vamos al cuartel, que yo tengo que ver con eso. Porque eso va así inmediatamente. O quizá la inmaduré. Mira. Era un niño. Era un niño. Un niño, la inmaduré. No lo dejó pensar a lo que era, a la calle. ¿Lo entiendes, Villalona? Esa adrenalina. Si hubiese una gente pensante, frena ahí mismo. Cuando lo apean ellos dos, no, manito. Vamos para el cuartel. Mira, nosotros montamos una gente allí. Y esa gente diciendo, un atraco. No queremos. No queremos vinculación. El tarcita debió tirar el Uber. De una vez. De una vez. De una vez sea quien sea. Pero él seguro para cuidar el muchacho también, porque fue otra. No. Él está como cómplice. O sea, él cuidó. O sea, él incluso estaba hasta limpiando evidencia. Familia. Si usted me involucra a mí, hasta con una pasola robada, que usted la lleve para mi casa. Y yo doy una vez de tiro por aquí. Fulano, venga, que hay un problema aquí. Yo no tengo que ver con eso. Ahora, si tú me dices a mí, no, mira, fulano, guárdame eso, que hay opción mía. Si yo la guardo, no. Pero no que usted me va a tirar un muerto arriba, a mí que no, ¿eh? Claro, claro, acero lobo.